Esta casa tiene agua en la ciudad, esta es la sala comedora de Alcova, esta casa están pidiendo 139 mil dólares por ella, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, es de 2002, los tases son 1300 al año, pagan 120 por mes, es una casa muy bonita, muy nueva, tiene piso baldosa, está en una edad cerrada, tiene los ventiladores, tiene el aire acondicionado central, tiene lavadora y secadora, está la lavadora y secadora funcionando, tiene un garaje eléctrico, un garaje eléctrico con toda la... voy a informar, con todo, con el motor eléctrico, con el aire, con la planta de tratamiento, el calentador del agua, el garaje eléctrico, el motor eléctrico, los protectores de huracanes, aquí lavadora y secadora, esta es la Londres, con su clóset para Londres, esta es la pieza principal, con el baño principal y el clóset, este es el baño principal de la pieza principal, este es el baño principal, la pieza principal, esta es la pieza principal, con su ventilador, con el clóset, otra vez venimos a la zona social, tiene lavaplatos nuevos, tiene electrodomésticos nuevos, tiene agua en la ciudad, tiene un cuarto de acre, este es la NAI con su ventilador, todas estas casas tienen un cuarto de acre o dos mil pies cuadrados, aquí vamos para la segunda habitación, esta es la segunda habitación, todas tienen su ventilador, todas tienen su clóset, clóset, ventilador, toda la casa tiene piso de cerámica y baldosa, este es el segundo baño o baño social, segundo baño o baño social, con todo, con sus luces, con todo, y esta es la tercera pieza, con su clóset, y con la vista, la vista atrás del lote, tiene un cuarto de acre, la ventaja de esta casa, que es que esta casa tiene agua en la ciudad, las otras casas que vimos, tienen agua de pozo, esta casa tiene agua en la ciudad, está en un barrio semi cerrado, este es un barrio semi cerrado, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, aquí vamos a ver el barrio, esta es la parte de afuera de la casa, tiene un porche aquí muy bonito, le puede sentarse una, tomarse un cafecito, tomarse una cerveza, este es el vecindario, este es la entrada de la casa, este es el vecindario, este es un lado de la casa, está el aire acondicionado, están los vecinos, y vamos a ver el otro lado de la casa, tiene un árbol muy bonito, que limita, y va hasta el otro lado, la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, las casas más bonitas y baratas de la Florida, muchas gracias.